Dos jóvenes fueron capturados por elementos policiales de Chilanga quienes les acusan del delito de tenencia y portación de droga. Dos personas detenidas reporta la Policía Nacional Civil de la Delegación de San Francisco Gotera. El delito por el cual son acusados exportación y tenencia de droga. A las 21 a 30 horas, personal policial del puesto de Chilanga proceden a la atención de los señores José Edgar Martínez Hernández, de 26 años de edad, y Nixon Edgardo Vázquez Vázquez, de 25 años de edad, ambos residentes en el municipio de Chilanga, a quienes se les atribuye el delito de posesión y tenencia de droga en perjuicio de la salud pública. Estos señores sí pertenecen siempre a grupos delincuenciales, terroristas del sector de Chilanga. Agentes policiales de la delegación de Chilanga, mientras realizaban patrullajes rutinarios, se percataron de la presencia de dos jóvenes sospechosos, quienes al ver a los uniformados intentaron darse a la fuga. Al darles persecución fueron capturados por los elementos. Bueno, al primero se le encontraron seis porciones de considerable tamaño de marihuana, y al segundo cuatro porciones también de regular tamaño. ¿Cómo se realizó la detención de ellos? Fue en momentos que el personal patrullaba el sector de Chilanga, al ver la presencia policial los sujetos se dan a la fuga, luego son alcanzados por los agentes y al hacerle el registro, pues ahí llevan adheridas al cuerpo las porciones. Los imputados serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. Autoridades policiales en Usulután presentaron a un joven que fue capturado en Cantón, la posa de dicho municipio. Al detenido se le encontró un arma de guerra y municiones. Rafael Alexander Larín Chavarría, alias Irvin, de 18 años de edad, miembro activo de la Mara MS, fue presentado este día por la policía en Usulután. Según el informe, la captura se hizo efectiva en Cantón, la posa del mismo municipio. Es residente en el Cantón, joya ancha arriba de Santa Elena, de este mismo departamento. Este señor es miembro activo de la Mara Salvatrucha, y se le aduce el delito de tenencia, portación o conducción de armas de guerra, y además del delito de resistencia. Las autoridades informaron que el joven fue localizado por personal policial del área rural con un arma de guerra, por lo que fue capturado en flagrancia. Al darse cuenta de la presencia policial, intentó huir, se le dio alcance, se logró acorralar, y a pesar de que andaba armado y que presentó resistencia al arresto, fue logrado reducir y se detuvo. ¿Se encontraron municiones también? Sí, sí, se le encontró un cargador abastecido con 30 cartuchos y otros 19 cartuchos en una bolsa, para un total de 49 cartuchos. El detenido, por su parte, aunque aceptó ser miembro de una estructura, negó que el arma fuera de su propiedad. A mí me agarraron sin nada, me entiende, y después el fusil lo agarraron a otro lado y a mí me lo echaron, pero el fusil a mí no me lo han agarrado. No se descarta que el detenido haya llegado al lugar como parte de las movilizaciones estratégicas que realizan las estructuras delincuenciales. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. La Asamblea Legislativa inauguró el primer debate entre estudiantes universitarios del país. El presidente del órgano legislativo, Guillermo Gallegos, y universitarios coinciden en que el debate de ideas es una de las alternativas para solucionar los distintos problemas que preocupan a una sociedad. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, participó como jurado en la inauguración de debates interuniversitarios que ha comenzado a promover este año la Asamblea Legislativa. Lo que buscamos es que el estudiante universitario pueda ir creando dentro de su aprendizaje que el debatir es el único método que permite construir y no otro tipo de argumentos o métodos que se han utilizado en el país. Aquí hay aproximadamente 12 universidades y esto habla pues de que los maestros, los docentes están interesados en que los alumnos puedan fomentar, como digo, la cultura del debate. Los universitarios que participaron en el primero de los debates estudiantiles calificaron de positiva la iniciativa legislativa. Si las personas no discuten sus puntos de vista, no van a llegar a un acuerdo. No se trata aquí de imponer tu criterio, se trata de llegar a un acuerdo. El debate es la mejor solución para todos los problemas e incluso para cosas que no son problemas pero que se pueden mejorar. Uno está casado con una idea y a veces no se puede dar cuenta que también otras personas tienen otras ideas que solo al controvertirlas podemos llegar a un consenso. Entonces me parece que el debate tiene que ser fomentado en todas las áreas como usted dijo, en lo político, en lo económico, en eso del derecho pues que es tan cambiante, me parece que es lo mejor. El tema que en esta ocasión discutieron los universitarios fue la pena de muerte que en países como el nuestro no existe. Un tema que como era de esperar generó mucho debate entre los estudiantes de los distintos centros universitarios que participaron del evento. Un tema que es polémico pero que al igual que tiene muchos detractores tiene mucha gente a favor como lo es la pena de muerte. Para establecer la pena de muerte en el país se requiere que los diputados aprueben una reforma constitucional. En el continente americano la pena de muerte existe en países como Guatemala y en algunos estados de los Estados Unidos. En San Salvador, Francisco Godoy, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, regresamos en breve.